Hola amigos como estan? Ok, hoy les voy a enseñar el paso base en la salsa es muy simple consta de tres tiempos tres tiempos básicos con una pausa que para los alumnos mas avanzados o los profesionales se convierte en cuatro tiempos como hacer este paso les explicare en el siguiente video